Música 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 Saludos para mi mamá, Doniça e Ignacio Caixina, Así también para mi papá, Felipe San Juanca, Les quiero mucho. Así es, Ñanca y Marta, siempre con toda familia. Música 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 Saluditas para mi papá, para mi mamá, Gregorio Yanqui Cruz, para mi mamita, Ángela Guanaco Caixina, siempre adelante. Música 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 Música